Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron yo la vi llorando cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor y solo te queda El hablar de mí Mía no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor y solo te queda Y la hablar de mí De mí Oh, de mí Oh, de mí Oh, de mí Oh, de mí Voy a empezar mi relato con alegría y con afán Voy a empezar mi relato con alegría y con afán En el pueblo de Abolato se volvió un hombre Caimán En el pueblo de Abolato se volvió un hombre Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán Se va el Caimán Se va pa' la Barranquilla Un día que me fui a bañar por la mañana temprano Un día que me fui a bañar por la mañana temprano Vi un Caimán muy singular con cara de ser humano Vi un Caimán muy singular con cara de ser humano Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la Barranquilla Lo que come ese Caimán es digno de admiración Lo que come ese Caimán es digno de admiración Come queso y come pan Y toma tragos de ron Come queso y come pan Y toma tragos de ron Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la Barranquilla Lo que come ese Caimán es digno de admiración Lo que come ese Caimán es digno de admiración Come queso y come pan Y toma tragos de ron Come queso y come pan Y toma tragos de ron Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Repiquetar de campanas Desde mi interior Te me has metido con ganas En el corazón Te me has metido con ganas En el corazón Tu sonrisa transparente Me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa A mi vida regresa Nuevamente el amor Con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente Me ha robado los sentidos Me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo Radio Cervex Radio Cervex Proliza mamá Que de un tiempo acá Se ha vuelto betiche Calla Cuando voy llegando a casa Y encuentro a la piedra Bien enfurecida Esa la que es mi mujer Se puso a platicar Con su querida suegra Y fíjate mi hijita Que Lolo tenía una novia Una novia muy bonita Pero la cambió por ti Fíjate mi hijita Que cuando estaba chiquito Parecía muñequito Que chimene la boutique Fíjate mi hijita Fíjate mi hijita Fíjate mi hijita Fíjate mi hijita Cuando voy llegando a casa Y encuentro a la piedra Bien enfurecida Esa la que es mi mujer Se puso a platicar Con su querida suegra Y fíjate mi hijita Que Lolo tenía una novia Una novia muy bonita Pero la cambió por ti Fíjate mi hijita Que cuando estaba chiquito Parecía muñequito Que chimene la boutique Fíjate mi hijita 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 Dígate mi hijita, dígate mi hijita, dígate mi hijita Yo sé, que no me quieres ya, que resulte muy poco y no llenaste tu vanidad Yo sé, que me vas a dejar, y sin decirme nada, cuando despierte ya no estarás Yo sé, que no voy a llorar, que no me pasa nada, si tú te quedas o tú te vas Lo más, que puede suceder, es que te busques otro y yo con otra te de olvidar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo, te voy a olvidar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema No hay problema, 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 no Nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida Quizá un recuerdo que comentar Son las cosas que la vida Nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida Quizá un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar Y la Chana Cortés En Coloete, Coahuila ¡Salud! Si me dices que te vas y que te vas Que ya no me aguantas más Porque diablo no te has ido Si me dices que ya no regresarás A mí me haces un favor Vete y échame al olvido No me asustan tus malditas amenazas Porque yo quedé curado de espanto A ti te gusta estarme fastidiando Y eso yo ya no pienso soportarlo Vete lejos y ya no estés molestando Pues si no, yo a ti sí te mando al diablo No me importa si me sigues insultando Yo me voy Ay, tú te quedas hablando Si me dices que te vas y que te vas Que ya no me aguantas más Porque diablo no te has ido Si me dices que ya no regresarás A mí me haces un favor Vete y échame al olvido No me asustan tus malditas amenazas Porque yo quedé curado de espanto A ti te gusta estarme fastidiando Y eso yo ya no pienso soportarlo Vete lejos y ya no estés molestando Pues si no, yo a ti sí te mando al diablo No me importa si me sigues insultando Yo me voy y tú te quedas hablando Música 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 Si me faltas cariño ¿Quién llenará el vacío? Música Si me dejes tu olvido Soy canario sin nido Mis manos sin piedra se mueren sin ti La noche y mi miedo caerán sobre mí Me quedan mil besos que nunca te di Carices que un día yo te prometí Carices que un día yo te prometí Porque te quiero cada día más cariño Porque a mis penas solo tú les das alivio Porque te quiero cada día más cariño En ti encontré lo que jamás había tenido Te amo y te amaré Sí, te amaré por siempre Y para siempre Música Si me dejes cariño Si me dejas cariño Y yo me muero de frío Soy un loco perdido Si tú no estás conmigo Mis manos inquietas se mueren sin ti La noche y mi miedo caerán sobre mí Me quedan mil besos que nunca te di Cariño Carices que un día yo te prometí Porque te quiero cada día más cariño Porque te quiero cada día más cariño Porque a mis penas solo tú les das alivio Porque te quiero cada día más cariño En ti encontré lo que jamás había tenido Te amo y te amaré Te amo y te amaré Tu amor es como el agua Que se me escapa de entre las manos Tu amor es como el aire Que lo siento por todos lados Hoy quisiera ver otra vez Y tenerte, y tenerte junto a mí Hoy quisiera ver otra vez Y ya nunca separarme yo de ti Ayer yo tuve un sueño Soñaba que te besaba Después cuando despierto Era la almohada, era la almohada Hoy quisiera ver otra vez Y tenerte, y tenerte junto a mí Hoy quisiera ver otra vez Y ya nunca separarme yo de ti Y ya nunca separarme yo de ti Y ya nunca separarme yo de ti Y yo tuve un sueño Música Sé muy bien que aunque no quiera me parezco a él Que estás conmigo porque crees ver en mí su pie, su amor Sé que soy como un fantasma que a tu lado va Solo un retrato para recordar tu ayer, pero yo sí te amé A pesar de saber la verdad, le agradezco a la vida Si no sigo apreciar tu querer, loca suerte la mía Ay amor, quizá lo olvides para amarte al fin Mas no olvidarlo significa terminar No lo dejes de amar Música A pesar de saber la verdad, le agradezco a la vida Si no sigo apreciar tu querer, loca suerte la mía Ay amor, quizá lo olvides para amarme al fin Mas si olvidarlo significa terminar No lo dejes de amar No lo dejes de amar No lo dejes de amar Ayer me dijeron Ayer me dijeron Que de vez en cuando preguntas por mí También me dijeron Que cuando lo haces lloras por mí Si lo hubieras de amar Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí En mí ya no hay nada Apenitas cosas que me hablan de mí Y yo me pregunto Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Y yo te he hecho tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí Y solo te queda el hablar de mí En mí ya no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mí Y un saludo para José García allá en Silberado, brother Cuídate de las víboras Nicolás Piña y Juan Morín, saludos Hoy me dieron ganas de escribir una canción Hoy me dieron ganas de cantarte Para recordar aquellas noches de pasión Que junto conmigo tú pasaste Muy cansado y triste está mi pobre corazón Desde cuando tú lo traicionaste Dicen mis amigos que no piensen más en ti Pero yo no puedo ni olvidarte Porque sigo enamorado Y es que sigo ilusionado Yo no pierdo la esperanza De que regreses a mí Porque sigo enamorado Y es que sigo ilusionado Yo no pierdo la esperanza De que regreses a mí Hoy me dieron ganas de escribir una canción Hoy me dieron ganas de cantarte Para recordar aquellas noches de pasión Que junto conmigo tú pasaste Muy cansado y triste está mi pobre corazón Desde cuando tú lo traicionaste Dicen mis amigos que no piensen más en ti Pero yo no puedo ni olvidarte Porque sigo enamorado Y es que sigo ilusionado Yo no pierdo la esperanza De que regreses a mí Porque sigo enamorado Y es que sigo ilusionado Yo no pierdo la esperanza De que regreses a mí Oye! No te preocupes viejita querida Ya hablé con mi yerno Salimos de pleito No sé qué va a pasar A la casa no me entré sin dinero A ver cómo le hace Que le haga la lucha Que se ponga a trabajar Y cómo no Se puso a andar de carita Por las calles Poniéndose mi ropa Gastando mi dinero Pero esto se acabó A mi hija Mi nieto lo mantengo Pero al rastro de mi yerno Eso sí que no Eso sí que no Eso sí que no Yerno mantenido Yerno sin vergüenza Me tienes hasta el tope Pero esto se acabó Y a mí nos engañaste Diciéndonos a todos Que tenés un buen trabajo En el que yo terminó Puso a andar de carita Por las calles Poniéndose mi ropa Gastando mi dinero Pero esto se acabó A mi hija Mi nieto lo mantengo Pero al rastro de mi yerno Eso sí que no Eso sí que no Eso sí que no Yerno mantenido Yerno sin vergüenza Me tienes hasta el tope Pero esto se acabó Que a mí nos engañaste Diciéndonos a todos Que tenés un buen trabajo El engaño terminó ¡Sí va! ¡Lléganle, lléganle, lléganle! ¡Lléganle con la cordiona, compañero! ¡Lléganle! Yerno mantenido Yerno sin vergüenza Me tienes hasta el tope Pero esto se acabó Que nos engañaste Diciéndonos a todos Que tenés un buen trabajo En el año terminó ¡Lléganle! Estás como Aquel que nomás dice No hay, no hay, no hay, no hay No hay Espérate que venca ¡Lléganle! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si sabes que soy casado, si sigues insistiendo, no cambiaré privado. ¡Suscríbete al canal! Cuando hables por teléfono, que no conteste yo, cuélgale no seas mala, te pido este favor. Si llego a contestarte, no te puedo hablar, no seas mala conmigo, le vuelves a acordar. Puedo salir contigo, no más de vez en cuando, pero a mi casa nunca más, no vuelvas a llamar. Es un capricho el tuyo, sabes que soy casado, si sigues insistiendo, no cambiaré privado. ¡Suscríbete al canal! Hoy por la mañana el diario compré, y vi una noticia me hizo estremecer. A ocho columnas y letras muy grandes, venía tu retrato, qué dolor tan grande. El día catorce, te ibas a casar, y yo solo y triste, me iba a quedar. Por amarte, estoy viviendo así a cada instante, las horas tienen tanto tiempo que no puedo más. Por amarte, estoy viviendo así a cada instante. Hoy por la mañana, me di cuenta que, no lo había soñado, iba a suceder. Vestida de blanco, tú estabas ahí, y llorando y triste, yo partí. Por amarte, estoy viviendo así a cada instante. Por amarte, estoy viviendo así a cada instante. Por amarte, estoy viviendo así a cada instante. Las horas tienen tanto tiempo que no puedo más. Por amarte, estoy viviendo así a cada instante. Cuando cierras los ojos y te vas a dormir. Hasta escucho los latidos de tu corazón. Puedo oír las cosas que tú vas a soñar. Abres tu corazón y dices la verdad. Tú dices que me quieres, y que me necesitas. Y dices que me amas, y yo sé que es verdad. Pues lo dices al soñar. Oí tus secretos al dormir. Sé que no puedes mentir. Oí tus secretos al dormir. Sé que no puedes mentir. Oí tus secretos al dormir. Sé que no puedes mentir. Oí tus secretos al dormir. Oí tus secretos al dormir. Sé que no puedes mentir. Cuando cierras los ojos y te vas a dormir. Hasta escucho los latidos de tu corazón Puedo oír las cosas que tú vas a soñar Abres tu corazón y dices la verdad Tú dices que me quieres y que me necesitas Tú dices que me amas y yo sé que es verdad Pues lo dices al soñar Oír tus secretos al dormir Sé que no puedes mentir Oír tus secretos al dormir Sé que no puedes mentir Oír tus secretos al dormir Sé que no puedes mentir Oír tus secretos al dormir Sé que no puedes mentir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cosas del amor Nos quieren en la vida Pues cuando se quiere Qué triste es la despedida Yo tuve un amor Como no lo había tenido Pero me dejó Con el corazón herido Pues se fue Me dejó Sin darme una explicación Yo no sé Si vendrá O quizá No volverá Yo la esperaré Para ver si me ha olvidado Y si es que así es Ya todo Lo habrá terminado Pues se fue Me dejó Sin darme una Explicación Yo no sé Si vendrá O quizá No volverá O quizá No volverá Te esperaré Te esperaré de mi amor De modo que Ya lo sabes Si Soy Drácula Drácula A borde mis amores Morena de mi alma Por fi me has descubierto Me has descubierto hoy Entraste en mi cuarto Te dije que no entrabas Me ha desobedecido Ahora sabes quién soy yo Te dije que no abrieras la cómoda sellada y sacaste el pergamino, también mi medallón Entraste en el ropero y ahí viste mis capas y el fereto que uso para dormirme yo Ahora ya lo sabes que soy Drácula 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 Te quedas sorprendida de ver que en el espejo no encuentras mi reflejo y no me puedes ver Con esto que te digo también queda explicado porque casi no salgo y de a día no me ven También por eso tienes mis dientes bien marcados cada vez que te beso del cuello hasta los pies Ahora ya lo sabes que soy Drácula 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 Me he admirado a los ojos y no me dices nada Te tengo hipnotizada, estás en mi poder Más te hubiera valido no haberme investigado Ahora verás lo que hago, te vas a sorprender Acércame a tu cuello, te envolveré en mi capa Haré que te conviertas en Drácula, mujer Ahora ya lo sabes que soy Drácula 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 ¡Vamos! 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 Yo puse a darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una objeción inmensa por hacer de mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Que yo por ti sentirá ¿A qué me darás? Todo lo que no me diste a mí Y llorará por ti como yo Algún día ¡Viva! Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Todo lo que no me diste a mí Y yo arriesgué contigo hasta la última gota 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 Tengo que entender Que las penas son simples penas Si las superas Yo no sé Por el que tú Has jugado con mi cariño Y terco sigo yo Terminamos y al día siguiente vuelvo a buscarte Y como tonto olvido todo y vuelvo a rogarte Y junto a todo se va mi vida, se va el amor Arráncame de tajo tu cariño Arráncame de plano mi ilusión Y cuando veas que mi alma agoniza por ti Arráncame de colocte el corazón El amor es de dos Uno solo con su cariño solo se queda Terminamos y al día siguiente vuelvo a buscarte Y como tonto olvido todo y vuelvo a rogarte Y junto a todo se va mi vida, se va el amor Arráncame de tajo tu cariño Arráncame de plano mi ilusión Y cuando veas que mi alma agoniza por ti Arráncame de colocte el corazón Arráncame de colocte el corazón Arráncame de colocte el corazón Decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No se como lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así y eso basta Que esperas no te pongo condición Yo te amo Y quien te habla si es mi corazón Enamorado De veras yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque si escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque si escondidas Pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida No se que decidiste Pero yo firme estoy Y a tu amor No voy a renunciar Que esperas no te pongo condición Yo te amo Y quien te habla si es mi corazón Enamorado De veras yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque si escondidas Aunque si escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque si escondidas Pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida Aunque si escondidas Pero no me digas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque si escondidas Pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida Aunque si escondidas Pero no me digas Pero no me digas Tengo terminada la barca Está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar Para nuestro amor Sin envidia Sin maldad Sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá En el otro lado del sol Vámonos de viaje Prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Hace mucha prisa Que el soplo de la brisa Venga a buscar Y se llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado del sol Ya no queda nada En el mundo Que nos haga dudar Para conservar el amor Es mejor marchar No nos hace falta La gente Ni vivirá a su lado Tómame la mano Duerme Y no lo pienses más No nos hace falta No nos hace falta Abriendo camino, vámonos de viaje, prepare el equipaje No hay tiempo ya, y al despertar la nueva luz Nos guiará al mar azul Abriendo camino, hace mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol Al otro lado del sol Un verso y una flor, en prueba de mi amor Pensando que tal vez, un día será mejor Decirle la verdad, a mi terco corazón No quiere comprender, necesita de tu amor Y tú sin entender, lo grande de este amor Por el corte mi flor, mi verso se escribió Te tengo que olvidar, no sé cómo empezar Es triste comprender, pero es la realidad Un verso y una flor, en prueba de mi amor Pensando que tal vez, un día seré mejor Y tú sin entender, lo grande de este amor Por el murió mi flor, mi verso se olvidó Pero sabes una cosa, aunque pase mucho, mucho tiempo Siempre estarás presente en mí Porque fuiste tú, sí tú, la que me inspiró este verso Y porque fue por ti que me atreví a robar esta flor de un jardín Ojo, qué cosas Escribete tu amor Siento en mi corazón una nostalgia Ya no hay alegrías en mi vida, no hay alegrías Y si no hay melancolía, melancolía, melancolía Vuelve una vez más a mi memoria Dulces recuerdos del amor, dulces recuerdos del amor Cuando eras mía, cuando eras mía Cuando eras mía, cuando eras mía Todo pudo ser de otra forma, no tan cruel Pudiste evitar mil sufrimientos Sabías que al partir, dejarías en mi corazón Mi alma vacía, mi alma vacía, mi alma vacía Todo pudo ser de otra forma, no tan cruel Pudiste evitar mil sufrimientos Sabías que al partir, dejarías en mi corazón Mi alma vacía, mi alma vacía Mi alma vacía, mi alma vacía Mi alma vacía, mi alma vacía Mi alma vacía, mi alma vacía, mi alma vacía Beso en mi alma vacía, mi alma vacía Beso en mi casa, ya el silencio por amigo Mientras el viento va a llamar en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia, hay algo que tomar ya bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, no ve perdida ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano, al viento, invierno, frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer, si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno, frío? Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer, si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera, mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco a la luna y no lo veo aparecer Porque sin ti La luna es nada Y te prometo que esta vez no habrá mujer Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté Pensando en ti Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas me pasarán Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Te olvidarás Me olvidarás Junto a la estación ayudaré Igual que un niño Porque te vas Porque te vas Me 없이 Real que te vas Lo de la un Que te vas No te vas No te vas No te vas Pues en mi reloj No te vas Y No te vas No te vas No te vas Enerlightly Lo de Junto a las penumbras de un farol, se dormirán, todas las cosas que quedaron por venir, se dormirán. Junto a las manillas de un reloj, se dormirán, todas las cosas que quedaron por venir, se dormirán, todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a las pasiones lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a las pasiones lloraré igual que un niño, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Qué más da para quererse? Un beso aquí, un beso allá. ¿El sol, la lluvia o las estrellas? ¿Qué más da? Una canción, un acordeón, un manantial. El río, un bosque, una montaña, un trigal. ¿Qué más da para soñar cualquier paisaje o la ciudad, la primavera o el verano junto al mar, la calle, el campo, la taberna de aquel bar? Sea un lunes o un domingo, ¿qué más da? ¿Qué más da para soñar? Lo importante en la vida es amar, como quieras querer cada cual. ¿Qué más da para soñar? ¿Qué más da, qué más da, qué más da? Lo importante en la vida es amar, como quieras querer cada cual. Lo importante en la vida es amar, como quieras leer cada cual. El río, un beso allá, el sol, la lluvia o las estrellas que masa Una canción, un acordeón, un manantial El río, un vacío, una montaña o un trigal que masa Para soñar cualquier paisaje o la ciudad La primavera o el verano junto al mar La calle, el campo, la taberna de aquel bar Que sea un lunes o un domingo, ¿qué más da? Lo importante en la vida es amar Como quieras querer cada cual ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo importante en la vida es amar Como quieras querer cada cual Me voy a separar de ti No creas que es falta de cariño Tú bien sabes que yo Te quiero, te quiero Que para ti yo siempre sido Lo que hay entre los dos está prohibido Tú sabes que la gente Nos criticas, nos critica Aunque así hemos vivido Muy felices Hoy tenemos que decirnos El adiós Ven, abrázame Quítame, 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 tu cariño Disfrutemos Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Nos daremos Para siempre El adiós Ven, abrázame Abrázame Muy fuerte Ven, entrégame Las mieles De tu amor Ven, ven Ven que quiero Deshacerme Tus entrañas Y callar Para siempre Mi dolor Me voy Y te sigo amando Me voy Y te quiero más Me separo de ti Porque la gente Juzga cruelmente Nuestro amor Ven, abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven, abrázame Abrázame Muy fuerte Me duele el corazón Verte llorar Por alguien Por alguien Que cariño Te juro Te juro corazón Que si yo Fuera Él Podría Dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos No pueden verme Ni tus oídos Escucharme Las puertas De tu corazón Cerraste con llave Y yo Y yo que sueño Con darte un beso Y acariciar Tu piel de niña Tengo que ver Que te mueres Por dentro Como ave cautiva Me duele que le tengas Tanta fe Tanta fe Después que te han Redado Con mentiras Te juro Corazón Que si yo Fuera Él Podría Dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos No pueden verme Ni tus oídos Escucharme Las puertas De tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño Con darte un beso Y acariciar Tu piel de niña Tengo que ver Que te mueres Por dentro Como ave cautiva Tengo que ver Que te mueres Por dentro Como ave cautiva Yo sé Que tu castigo Es verme Que el correr De los días Te va enseñando De alas Que soy en tu existencia Como la hierba Mala Que se va Rodrigando Sin poder Se arranca Lo sé Que tu castigo En verme Que el correr De los días Te va enseñando A odiar Y desgraciadamente Yo soy Este motivo Con tu cariño Me he formado En el tal Y hubiera Gota a gota La sangre De mis venas Lograr De tus ojos Mi presencia Borrar Pero ¿Qué querías que haga Si tú eres En mi vida? Un único Refugio Que me puede Guiar Yo hubiera Gota a gota La sangre De mis venas Para olvidar De tus ojos Mi existencia Borrar Pero ¿Qué querías que haga Si tú eres En mi vida? Un único Refugio Te me puede Guiar Es necesario Amor Que platiquemos Un segundo Solamente Para que no haya Malas Interpretaciones Es necesario Amor Que me concedas Un minuto Tu atención Y que sepas Que me siento Abandonado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo No me dices Que me amas Y a ti Ese detalle Jamás Jamás Se te pasaba Por eso quiero Que hablemos Claro Que me concedas Un minuto Tu atención Hay algo Que está empañando Nuestras vidas No es necesario Que lo digas Eso lo siento Está en la piel No temas Que yo jamás Te dejaría Ayer y hoy Han sido siempre Lo más sagrado Que hay en mí Amor Quiero pensar Esos ojos Yo y mi soledad Las que me inspiran Esas cosas A pensar Por eso quiero Que hablemos Claro Que me concedas Que me concedas Un minuto Tu atención Hay algo Que está empañando Nuestras vidas No es necesario Que lo digas Eso lo siento Está en la piel No temas Que yo jamás Te dejaría Ayer y hoy Ha sido siempre Lo más sagrado Que hay en mí Cuando empecé con María Que diferencia Cuando la invitaba Alegre A ir a pasear Se nos pasaban Las horas Disfrutando Nuestras cosas Contagiando A todo el mundo De amor Y felicidad Contagiando A todo el mundo De amor Y felicidad Pero el hombre Nunca sabe Bien su destino De repente Mi María Empezó a cambiar Al pedirle Explicaciones Del porqué De sus acciones Me dijo Que me dejaba Porque ella Se iba a casar Me dijo Que me dejaba Porque ella Se iba a casar María está esperando Mi hijo María nunca volverá Sin ella Yo no soy nada Sin ella Yo no soy nada María está esperando Mi hijo María nunca volverá Por eso canto Sentado No tengo Fuerzas para Virgen de la Macarena Regresame la paca Sin mi María No soy nada Sin ella Yo no soy nada Virgen de la Macarena Regresame la paca Sin mi María No soy nada Sin ella Yo no soy nada María está esperando Mi hijo María está esperando María nunca volverá María nunca volverá Sin ella Yo no soy nada Sin ella Yo no soy nada Sin ella María está esperando Mi hijo María nunca volverá Por eso canto Sentado No tengo Fuerzas para Virgen de la Macarena Virgen de la Macarena Regresame la paca Sin mi María No soy nada Sin ella Yo no soy nada Virgen de la Macarena Virgen de la Macarena Regresame la paca Sin mi María No soy nada Sin ella Yo no soy nada Música Sé que ya agotada De caminar Descansa en mí Muchachita Bajo tu mirada Veo la soledad Quiriéndote Muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hizo escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto conmigo Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita 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 Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Tus ojos brillan Muchachita Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Ya no estás sola Muchachita Muchachita De ojos tristes Muchachita Háblame de tu pasado Lléname de tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Ayer que salimos Te pusiste triste Quisiste llorar Porque te contaron Que ya no te quiero Y te voy a dejar Pero yo te digo No les hagas caso Déjalos hablar Porque yo he pensado Tenerte a mi lado Una eternidad Triste, triste, triste ¿De qué no debes estar? Pues me parte el alma El verte llorar Triste, triste, triste ¿De qué no debes estar? Pues yo nunca, nunca Te voy a dejar Y brillas con luz propia Ayer que salimos Ayer que salimos Te pusiste triste Quisiste llorar Porque te contaron Que ya no te quiero Y te voy a dejar Pero yo te digo No les hagas caso Déjalos hablar Porque yo he pensado Tenerte a mi lado Una eternidad Triste, triste, triste ¿De qué no debes estar? Pues me parte el alma El verte llorar Triste, triste, triste ¿De qué no debes estar? Pues yo nunca, nunca Te voy a dejar Pues yo nunca, nunca Te voy a dejar Pues yo nunca, nunca Te voy a dejar poesía nunca nunca me voy a besar a ritmo de la ola se baila por aquí a ritmo de la ola se baila por allá a ritmo de la ola se baila por aquí a ritmo de la ola se baila por allá Le dije a Lucerito, vamos a bailar, no son palabritas, le digo de verdad Un paso pa' delante, un paso pa' atrás, baila la ranita, que felicidad A ritmo de la ola se baila por aquí, a ritmo de la ola se baila por allá A ritmo de la ola se baila por aquí, a ritmo de la ola se baila por allá Le dije a Lucerito, vamos a bailar, no son palabritas, le digo de verdad Un paso pa' delante, un paso pa' atrás, baila la ranita, que felicidad A ritmo de la ola se baila por aquí A ritmo de la ola se baila por allá A ritmo de la ola se baila por aquí, a ritmo de la ola se baila por allá Bailando con Lola y el Mare Memben, con hermosa Laura, con el Tengotén Dame tres besitos, perdona corazón, viajando en mi carrito, gozando este cumbión A ritmo de la ola se baila por aquí, a ritmo de la ola se baila por allá A ritmo de la ola se baila por aquí, a ritmo de la ola se baila por allá Que esperabas, que la noche no llegará, que la espina no dañará Que esperabas, que la vida no golpeará, que la lluvia no mojará O que el amor no traicionará En qué mundo vives, siempre estás soñando En qué mundo vives, que no ves la realidad Que esperabas, que el alcohol no emborrachará Que el espejo no engañará, olvidará y que a ti no te olvidarán En qué mundo vives, siempre estás soñando Siempre estás soñando En qué mundo vives, que no ves la realidad Esperabas, esperabas, que el alcohol no emborrachará, que el espejo no engañará Olvidar, olvidará y que a ti no te olvidarán Olvidar y que a ti no te olvidará Olvidar y que a ti no te olvidará Caminar sin ti, solo confundiéndome Caminar así, solo recordándote Ante la herida no me rendiré Para mí, dolor, arañazos en el corazón Para ti, mi amor, lo imposible, lo mejor Y mientras vivas yo te seguiré Pondré mis ojos en el sol buscándote No te puedo olvidar Pondréte en el mar llamándote Donde quiera que vas, lágrimas del cielo Llorándote, tienes que regresar Soledad, valor Día a día, sol a sol Agotar la fe Ya no hay nada que perder Y seguir soñando que vas a volver Pondré mis ojos en el sol Buscándote, no te puedo olvidar Voces en el mar llamándote Donde quiera que vas Llorándote, tienes que regresar Ojos en el sol Ojos en el sol buscándote No te puedo olvidar Voces en el mar llamándote Donde quiera que vas Llorándote, tienes que regresar Ojos en el sol Ojos en el sol buscándote No te puedo olvidar Voces en el mar llamándote Donde quiera que vas Llorándote, tienes que regresar Deja de llorar Nunca te dije que te quiero Que tú me gustas No lo niego No te mentí jamás Déjame que yo me marche En silencio Para no herirte más Déjame llorar Quizá me olvides Al marcharme Y no quiero reprocharme Prefiero romper tu ilusión Gracias y adiós Yo sé Te llevaré En mis recuerdos Le diste alivio A mis deseos Me copijaste Con tu piel Tal vez Cuando me encuentre Ya muy lejos Extrañe tan bellos momentos Y por tu ausencia Lloraré Deja de llorar Quizá me olvides Al marcharme Al marcharme Y no quiero Reprocharme Y por tu ausencia Lloraré Esta canción Es para ti Amor mía Amor mía Estoy pensando en tu amor Corazón Estoy pensando en tu amor Nada más Y no quiero Ilusionarme una vez más Como ayer Como ayer Como ayer Como ayer Como ayer Como ayer A veces quiero decirte que yo Te quiero Te quiero y te amo Te quiero y te amo Con loca pasión Pero temo Sufrir otra desilusión Mi corazón Como ayer Como ayer Como ayer Como ayer Como ayer Como ayer Mi corazón Te quiere a ti Por Dios Por Dios No lo hagas Más sufrir Mi corazón Mi corazón Ya no lo engañes Hazlo feliz Si sabes que te quiero Por Dios ¿Por qué le haces sufrir? ¿Por qué le haces sufrir? ¿Por qué le haces sufrir? A veces quiero decirte que yo Te quiero y te amo Te quiero y te amo Con loca pasión Pero temo Sufrir otra desilusión Como ayer Como ayer Como ayer Como ayer Mi corazón Te quiere a ti Por Dios Por Dios No lo hagas Más sufrir Mi corazón Mi corazón Ya no lo engañes Hazlo feliz Mi corazón Te quiere a ti Por Dios Por Dios Por Dios No lo hagas Más sufrir Mi corazón Mi corazón Mi corazón Ya no lo engañes Hazlo feliz Mi corazón Mi corazón No lo engañes Mi corazón 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 Si lo hagas Yo lo que sea, para ser dueño de ti, y saber que eres tan mía, ladrón, yo sería un ladrón, y tengo mis motivos, y tengo mi razón, ladrón, yo sería un ladrón, y cueste lo que cueste, yo robaré tu corazón. Música Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te adoro, tú sabes como lo siento, por un momento yo te sé llorar. Música Tú sabes dar a mi vida, díjate tu rayado, no quiero ver que te alejes, no me dejes llorando mi error. Música Tú sabes que realmente te amo, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, te amo mucho. Música 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 Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te adoro, tú sabes como me siento, por un momento yo te sé llorar. Música Tú sabes dar a mi vida, dicha ternura y amor, no quiero ver que te alejes, no me dejes llorando mi error. Música 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 If you say goodbye I'm about to cry much, girl But tomorrow, if you say goodbye If you say goodbye If you say goodbye Caminando entre tanta gente Sin pensar en lo que me iba a pasar De encontrarme ese amor nuevamente Un amor que no pude olvidar Te mirabas más linda que antes Y me dio por irte a saludar Y al ver que sonreías con alguien Supe que no había nada que hablar ¿Dónde quedó ese amor? Ay, dime dónde ¿Dónde quedó ese amor? Que te di ayer ¿Dónde quedó el calor? El amor responde Que te amo locamente como ayer ¿Dónde quedó ese amor? Ay, dime dónde Tú tan feliz con él Y yo aquí Sintiendo soledad entre tanta gente Sin querer aceptar Que te perdí ¿Dónde quedó ese amor? Ay, dime dónde Ay, dime dónde ¿Dónde quedó ese amor? Ay, dime dónde Ay, dime dónde Tú tan feliz con él Y yo aquí Sintiendo soledad entre tanta gente Sin querer aceptar que te perdí Sin querer aceptar Sin querer aceptar que te perdí Sin querer aceptar que te perdí Sin querer aceptar Sin querer aceptar que te perdí Sabes amor Después de tanto tiempo de no verte aquí No sabes cuánta falta me hace tu calor Y no puedo vivir si tú no estás aquí Sabes amor Me dan ganas de ir a buscarte donde estés Y recorrer el mundo buscando tu amor Estoy desesperando yo por tu querer Sabes amor Todo mi sentimiento eres tú Yo no puedo dejarte de amar Ni podría olvidar Ni podría olvidarme de ti Sabes amor Me haces falta y quisiera que tú Un día te acuerdes de mí Y volvieras a darme tu amor Sabes amor Me dan ganas de ir a buscarte donde estés Y recorrer el mundo buscando tu amor Me estoy desesperando yo por tu querer Sabes amor Sabes amor Todo mi sentimiento eres tú No puedo dejar de ir a buscarte donde estés No puedo dejar de ir a buscarte donde estés No puedo dejarte de amar Sabes amor No puedo dejar de ir a buscarte donde estés No puedo dejar de ir a buscarte donde estés No me opongo a tu relación, yo no te guardo rencor Así sea lo que sea, lo que tú desees Me divido siempre triste, entre lágrimas y risas Y no puedo superarlo, el llanto ganó No, yo no te perdono, no tienes perdón Porque tú has jugado con mi pobre corazón No, yo no te perdono, no tienes perdón Porque tú has jugado con mi pobre corazón He vivido siempre solo, con engaños y mentiras Y no puedo cambiarlo, no puedo Me parece estar mirando, de la luz lo más oscuro Y me pierdo entre las sombras Me pierdo No, yo no te perdono, no tienes perdón Porque tú has jugado con mi pobre corazón No, yo no te perdono, no tienes perdón Porque tú has jugado con mi pobre corazón Radio Cermex, el sonido grupero Pero yo no te perdon professionals Yo no te perdono Porque tú has jugado con mi pobre corazón Y no tienes perdón